Cintia Ramírez, madre de mil de nueve años, diagnosticado con el espectro autista, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos contra la Secretaría de Educación por la violación al derecho a la educación inclusiva debido a que su hijo ha sido víctima de discriminación. Señaló que en 2021, con trabajos, pudo inscribir a su hijo en el jardín de niños Federico Fruebel, en las fuentes donde la obligaron a asistir a clases para que cuidara al menor, por lo que tuvo que renunciar a uno de sus empleos. Desde entonces hasta ahora, la experiencia ha sido igual e inclusive se ha incrementado en las violaciones a derechos humanos, en el maltrato, en el desdén, la violencia, la discriminación. En 2021 se me obligó a firmar una carta compromiso en el sentido de que yo tenía que presentarme con mi hijo a clases, si no el niño no podía asistir. Es decir, se exige que niños y niñas con autismo sean acompañados a la escuela para que se hagan cargo de ellos.